Hola amigos te saluda El Día El Bueno, hoy quiero compartir contigo un tema que considero muy importante porque la sociedad está muy marcada en el área social pero sobre todo de valores, espero te guste, puedas suscribirte a mi canal de youtube y los compartas, sé que hay alguien que necesita escuchar esto y lo he llamado ofensas, parece que hay que hacer prácticamente nada para que nos ofendamos, estamos en un nivel de tolerancia nulo, si me ves mal, si no me ves, si me saludas, si no me saludas, si me llamas de una forma o me llamas de otra, en fin, piensa en lo que te digo y verás como nos ofendemos por cualquier cosa, entre el racismo y las diferencias sexuales la línea es muy delgada, ¿en qué momento esto comenzó a suceder? hay una frase que me gusta mucho que dice, los hombres se avergüenzan no de las ofensas que hacen sino de las que reciben, y a como Leopardi, buscamos incluso la manera de llamar la atención para ver qué dice el otro sobre nosotros, hasta provecho económico queremos buscarle, dice la biblia en proverbios, hasta un necio pasa por sabios y guarda silencio, se le considera prudente si cierra la boca, proverbios 17-28, la mejor discusión es la que se evita, así que si no queremos limpiar, nos ensuciamos.